Hola a todos y a todas, bienvenidos a Acor Inversiones, un canal dedicado específicamente para usted que quiera aprender a invertir, que quiera aprender sobre emprendimiento o que quiera aprender sobre herramientas de inversión, el día de hoy vamos con un video más de herramientas de inversión que es la vivienda home broker, básicamente yo no tenía claro antes cuando estuve averiguando donde se podían comprar y vender acciones colombianas de manera directa, obviamente pues todo esto se hace por medio de empresas comisionistas de bolsa y toda la cosa por decirlo así, pero no sabía de una plataforma en específico, esta fue la primera plataforma que encontré que es de la vivienda corredores que ya hay un video sobre ellos y aquí en la parte superior pues vamos viendo la tarjeta para que sepan quiénes son da vivienda corredores, qué servicios ofrecen, entonces da vivienda home broker básicamente es una plataforma por la cual vemos aquí en esta descripción de la plataforma se pueden realizar la compra y la venta de acciones accediendo a la información del mercado de valores en tiempo real, usted podrá monitorear sus inversiones visualizando la composición y valoración de su portafolio de inversiones, consulte movimientos de cuenta y de fondos de inversión, adicionalmente usted podrá realizar estudios de análisis técnico para la toma de decisiones, toda la parte de análisis técnico creo que las personas que han hecho trading conocen todo lo que se requiere, es difícil de explicar en estos momentos pero es simplemente analizar de una manera un poco más matemática o especulativa qué valor va a tomar la acción, entonces da vivienda home broker es un módulo privado diseñado para los clientes da vivienda corredores, el cual podrán realizar operaciones de compra y venta de acciones a tiempo real, cierto, cómo ingresar, entonces aquí nos muestran toda la parte de la descripción de la página, toda la parte del tutorial, cómo ingresar órdenes de compra, órdenes de venta, cómo se realiza toda la parte de análisis técnico, entonces aquí vemos el gráfico de velas japonesas, vemos toda la parte de las herramientas que necesitan para trazar líneas de tendencia, la parte de fibonacci, etcétera, si se necesitan indicadores, las otras funcionalidades, entonces gráficos intradía, cómo se cambiaría en la parte de gráficos intradía, profundidad de mercado, el ingreso de alarmas, que a veces hay algunos brokers que no los ofrecen, toda la parte de agregar acciones, entonces vemos aquí un ejemplo de lo que está la parte de copetrol, ETB, éxito, visa, nutresa, y pues el menú correspondiente, órdenes abiertas, órdenes del día, también las órdenes que están a punto de ser ejecutadas, cierto, entonces aquí dice que se encuentran los diferentes informes realizados por nuestra área de investigaciones, ellos obviamente también dan unos análisis, dan unas noticias, muestra también, da unos indicadores, análisis técnicos, entonces herramienta que le permite tomar decisiones, toda la parte de alarmas y para cerrarse acción, y listo, pues como lo hice acá, esto básicamente es la plataforma, es un broker también, que permite invertir obviamente de una manera más directa en acciones colombianas, es muy interesante si usted hace trading, debido a que tiene aquí el valor en tiempo real, y obviamente un comisionista de bolsa directo, como los corredores de la vivienda, muchas gracias por ver el vídeo, no olviden compartirlo, no olviden suscribirse al canal y comentar si alguna vez han abierto una posición en Corredores Bancolombia, que tal les parece esta plataforma de broker, que tal son las comisiones, es rápida, es lenta, etcétera, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en una próxima ocasión.